Mi vida de miña transcurrió entre ir al colegio y realizar natación competitiva. Mi especialidad era 50 metros mariposa y 50 metros pecho y de hecho fui campeona, recibí la copa de oro. La natación fue algo muy importante para mí porque me ayudó a mantener la disciplina y enfocarme en lograr un objetivo. De hecho me encantaba ganar, pero también me ayudó a perder y eso está muy relacionado con lo que hago ahora. Algo que marcó mi vida fue el curso de metodología de la investigación y el de realizar mi tesis para optar el título de médico, el cual me hizo enamorarme de la investigación y decir eso es lo que quiero hacer toda mi vida. Y en sí me enamoré de la investigación en salud pública cuando pisé por primera vez un hospital y me di cuenta que las personas llegaban ya muy tarde a atenderse. Entonces dije no, tengo que hacer algo para hacer que las personas lleguen en ese estado al hospital. La mujer es muy importante en la ciencia porque aportamos una mirada diferente a la de los varones. Por ejemplo en mi caso el hecho de ser mamá y de haber trabajado en áreas en extrema pobreza en la Amazonía peruana hizo que yo pudiera escribir y liderar el proyecto Mamás del Río que busca mejorar la salud materna infantil en áreas rurales de la Amazonía. Creo que si no hubiera pasado por el proceso de haber sido mamá y de haber experimentado qué es lo que se siente en vivir en áreas rurales no hubiera podido lograrlo. Gracias. 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 Gracias.